Música 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 ¿A dónde vas? Solo déjame pasar Tendrás que pasar sobre mí Al día tú te lo buscaste Ya veremos quien se merece este traje para cuidarnos Muy bien, tu nos vas a proteger Un día volveré por ese traje El protector del mundo Venimos a conquistarlos Eso ya lo veremos Un día volveré por ese traje Un día volveré por ese traje